Es una actividad que arrancó el comienzo del mes de septiembre desde Luna Park en Buenos Aires para conmemorar los 15 años de los hogares de Cristo que se cumplen en marzo de 2023. Y entonces desde ahí la Virgen Peregrina que sale del saltuario de Luján está recorriendo todos los hogares de Cristo que están a lo largo de todo el país, desde el sur hasta Jujuy y en este día la Virgencita está acompañada por un contingente de peregrinos perteneciente al hogar de Cristo, justamente hoy está en Tucumán donde hubo una linda actividad. Y después en el próximo día va a pasar en la vecina provincia de Catamarca y la estamos esperando nosotros el 16, el 17 y el 18 aquí en nuestra diócesis. El sentido de la peregrinación es movilizar un poco la sociedad y estas inquietudes relacionadas al problema de los chicos que tienen problema de adicciones. Los hogares de Cristo intentan acompañar este tipo de problemática en todo el país. El miércoles 16 de ahora de noviembre estaría llegando el contingente con los peregrinos. Proceden de Catamarca y de ahí acompañamos la peregrinación en caravana hacia la Plaza Libertad. Posteriormente vamos a venir aquí a San Vicente en donde se van a desarrollar ciertas actividades y talleres con las personas aquí del barrio de la comunidad y los peregrinos. El día siguiente, el 17 por la mañana, el contingente está visitando los SICA. Entonces también ahí si alguien queda cerca de estos centros que se encuentran en el barrio Independencia, en el barrio Juan Díaz de Solís, en el barrio General Paz y en la banda, en la parroquia de Lourdes y de la Salet pueden acercarse a conocer estos centros, los SICA. Y a la tarde, la procesión que se hizo el día anterior es simplemente aquí en el barrio La Católica para los vecinos de aquí, porque aquí está funcionando el hogar de Cristo para esta comunidad, pero abierta también a las otras. Pero el día siguiente, la parte más formal en que la Virgen desde San Vicente sale hasta la catedral. Ahí la misa central, con el obispo, estará presente también el padre Pepe de Paula, que es el portavoz a nivel nacional de los hogares de Cristo y de la pastoral de adicciones. Y después todo lo que quieran participar después de la misa, a la 21 en la Plaza Libertad, un festival, una serenata a la Virgen María.